bueno bueno hola que tal chicos aquí estamos en este segundo vídeo de que es de avatar la leyenda de cora y vamos con lo que es el capítulo oye chicos este viejo no sale en la serie ya me la acabo de comer toda así que bueno básicamente ok ahí ya bloquearon mis poderes de avatar que eso no sé si está hecho del primer libro o del segundo no sé chicos me voy a comer todo el segundo libro acabo de terminar de ver el último episodio del primer libro de cora así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ir ya y este viejo no sé quién sea de verdad no creo que sea mon porque utiliza como que unos palos chinos de chi para bloquearme mi poder avatar pero pues sabemos que lo vamos a poder recuperar así que bueno ok maldito estúpido viejo lesbiano ok ya deja de reírte como un maníaco y déjame avanzar con la historia por favor por favor perdón en el piso en el primer episodio chicos no se escuchaba muy bien que el audio y ahora lo estoy haciendo con un micrófono externo siempre voy a estar haciendo estos vídeos y buena tardecita o en la noche cuando ya tenga tiempo que vamos a seleccionar uno de estos y vamos a agarrar fuego porque soy un poquito más rápido como tú no 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 juego un día esto ya se me olvidan los controles aunque estrellas no 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 que te crees no le pegas a la chica porque eso no se hace aunque me desbloquean esto rápido por favor y vamos tres minutos ya nada mal nada mal chicos y vamos a romper todas las cejas porque me dan puntos y es algo muy esencial así como lo que es esto ok ahí estamos otro acá y nos volvemos o buena ahí estamos ahí estamos bueno ya vamos ahora aunque se ve genial hubiera querido saber un poquito más de algo quiero saber chicos aunque murió de viejo o murió porque alguien lo asesinó porque cuando se se le representa a cobra realmente está demasiado joven la diferencia del avatar que especialmente fue el avatar del juego que es roku si no estoy mal este es el único que se ve viejo y además de los otros que se vieron ya en el primer libro en el último episodio de de lo que es cora se miraban un poquito pequejitos pero aunque se miraba demasiado joven como para haber muerto de forma natural se podría decir a todo raro chicos rarísimo soy ferviente fan de esta serie así que se me será poder vivir la vida en el primero muy bien la 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 no no la la por ahora sí, ya están los controles, ya, ok, uff, me echa todo, tiene un solo tiro, nada mal, y toma el tercero, ok, ya, podrían dejarme llegar la turrita de los controles, ya sé cómo usarlos, ok, aquí vamos a destruir estos montos camiones, que yo no sé cómo es que, así que Ciudad República avanzó, pero es que yo no entiendo cómo es que, hace poco, cuando era pequeño, no había ni autos, y supuestamente los, los tanques, tenían que moverlos, eh, maestros de tierra, y ahora existen autos, tanques, aviones, bueno, barcos, en el que estén, no sé que existían, pero, ok, no entiendo, ok, ok, calla, nos ha fuego, se me bajaron un poquito de vida estos, no sé, ¿hace dónde, chicos? que menos, que menos hay sillas por acá, que menos hay, ok, más pelea, ¿dónde, dónde, dónde? ¿dónde? ok, uff, es que hoy sí son muchas, ok, tómala, no, 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 oh, coño, ni en el aire, soy brutal, ok, no, no, ok, no, 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 ¿cómo? no, 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 pero darle a este, ok, tómala, ok, recuperatividad, gracias, Ok, hay un cofre ahí, vamos con fuego control, ¿qué me das? Ok, no sé qué es eso, parece como un abanico, ¿no? ¿Es eso un abanico o no es un abanico? Veo cajas que dejé allá. Ok, 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 deje cajitas, que no debería haber cancejado, tan siquiera pudiera, 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 ya no sé hablar chicos, tan siquiera tuviera la opción de correr más rápido, me ayudaría un montón, un montonazo, ok, 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 unos puntos, unos puntos, aquí hay otro, ven aquí, ven aquí, oh, tómala, tómala, para arriba, si me lo desguayengue de un solo, verdad, ok, está muchas cosas, ya está mucha, ya está mucha, ya está mucha, ya está mucha arca, ok, gracias para las personas que ven la serie, gracias, su apoyo es muy bueno, oh, no, 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 para dónde vas tío, ok, toma, tómala, mocoso, ok, no, 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 vamos allá,ocos, toma, captado un guajolotero, okey, estamos, uff, ok, vámonos, toma, okey, Para romper eso Y nos vamos hacia adelante chicos Ok 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 Unas Ok Oh no 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 me caí En serio me caí Ok ¿Cobre? Ok 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 Ven aquí ven aquí Toma Ok Toma ¿Cobre? Toma ¿Cobre se mete el otro? ¡Quieta que llegó! ¡Cachara! Pero bueno ya hay muertos y muertos ¿Qué hay aquí? Cajitas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me voy por ahí o me voy por acá? Bueno voy a entrar aquí a ver qué puedo encontrar Ok Tengo que tener aire control Y aún no lo tengo No Aún no lo tengo chicos Bueno vamos con fuego Ok Esto se puede romper Fuego control Ok Ojo me llegó eso Toma Toma Ok Ahí está destruido Vamos ahora con fuego Porque es un poquito más rápido Toma 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 Ok Creo que Es posible Ok Ok Un pescado Creo que es para Naga Un pescadito para Naga Genial Yo me llamo Ok Más pelea Pon aquí Pon aquí Changos Ahí estamos Primero baja Pon aquí Pon aquí Esto fue de serio En serio Toma Toma Uff Genial No, 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 no No aquí Toma Toma Genial 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 Ok Voy a otras cajas acá Cajitas 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 Y no me tienen ningún golpe Si se ve que bueno ¿Qué otra cosa hay aquí? ¿Qué te hizo acá? No, no había No había Pero No sé Tengo ganas de revisar todo No sé qué estoy haciendo Ok, ok Ok, ok Ok Vamos con Tierra control Porque supongo que toma Rrrrrr Toma Pisa Ok Pisamos Ok Venga Vamos Toma 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 Hay un cofre Ok, ahí hay un cofre Ok, ok Ahí estamos Rápido Oh, apa Hasta apa Bonito apa Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me gusta, pelucheta Ok, ya estaba recibiendo puntos más del otro Digital Genial Ok, me cerraron aquí Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ufff, son muchos Son muchos Ok Ufff, ya los aprende con ustedes, chicos Tengo que aprender a beatlear, ¿por qué? Voy a hacer para acá Ufff Toma, toma, toma Toma, toma Me siento un poquito más Chicos, toma Toma Uy Toma Ok, toma Ufff Oh, toma Dos de un tiro Dos de un tiro Ay, te lo espero Bueno, bueno, te espero Te espero Ven, ven Ven, te espero Ok, da buena No te espero Tómalo Ahí hay mi cofre Puedes ubicármelo Gracias Direcí exce Ok, más Vamos acá Un cool Que parece viejita No sé, chicos Parece vieja ¿O no? Sí, sí Adiós Como vieja Uff Dos de un tolo Dos de un tolo Dos de un tolo O sea, dos de un tolo Para que no me entienda Jeje Dos de un tolo Chicos Ok Ahí veo unas Como tipo llamas Pero necesito Algo control Sí, como subir Así que solo voy por esas Tipo como llamitas Algo así No, sobre aquí Necesito mover la cámara Porque no veo Naranjas No veo naranjas Y no veo limones Llamas, gracias Ahí necesito Algo control Así que Bueno, cuando ya lo domine Voy a regresar a esta misión Uff Ok, chicos Ok, este es como tipo naruto Se desapareció En serio Ok Necesito ir ahí Hay un cofe Genial 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 Veo Ah, bueno Ahí va un auto Otro Veo un auto ahí No Sí Veo un auto ¿O no? Sí 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 Hay un auto ahí Puede Puede ser Que hayan Que hayan Cosas Así que Uff ¿De dónde vengo? ¿Será por aquí? ¿De dónde vengo, chicos? Que ya ni yo sé De dónde vengo Ya me perdí En serio ¿Me perdí? Estoy perdido Ok ¿Qué me das? Un dado Un dadito Me dio un repollo Con cara de abuelita O algo así Por el estilo Bueno, eso creo No sé Contenidos tontos Yo creo que era eso O no era eso Naga Ok, destruida Sí, quien es Naga Porque como les digo Me comí toda la serie Así que Uff Necesito Regresar a esta misión después Para ver ¿Qué es lo que hay ahí? Para completarlo Ok, vamos a hacerla Ya rompimos todo esto Vamos a hacer aquí Que más aquí hay Otro Ay, más de estos ¿No sería? Ok, qué malo Toma Uff Todo es un tiro ¡Tres! Uff Qué buena Tómalo Bueno, 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 bueno Ok Bueno ¿Cuándo es esto? Esto Ok, aquí Creo que es por acá No, no, no es por aquí Bueno, estoy un poquito perdido O sea, ¿dónde es? Creo que es aquí Porque ahí hay unos barriles Que no Ok, más Para Para Para, para, para No, 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 no No, no, no no te alianza toma 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 ah que no viste aqui no fayder porque ahi no quedan ni panadas asi brutal tomala no a ahi no llego si puede ir por el camino correcto estamos llamando a maga que venga aca ¡Solete ya! ¡Gracias! Ok, ok, ok. Vamos con 19 minutos. Toma. 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 ¡Uff! ¡Fuego! Hace un poquito más rápido también. Ok, ahí estamos. ¿Qué me das? Una jaula de un pajarito. Bueno, nada mal. Nada mal. Ok, ok, ok. ¿Qué haces aquí? Ok, motos. ¡Perfecto! ¿Qué más se le puede pedir a nadie, motos? ¿Podrían avanzar rápido? No. ¡Uy! 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 He pasado. Siempre ha pasado el lugar. ¡¿Uy! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡No! ¡Se ac Campan! ¡Fue! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡ calling! ¡Fue! ¡Vamos! Quiero... Necesito mirar. Necesito mirar. ¡Shh! Te has soltado. Aquí. Toma, toma, toma. Toma. ¿Ok? ¿Este? Ya. ¿Dónde viene esta mesa? Ok, ya me he dado la mitad, toma, 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 yo pensé que las dos, yo pensé que las dos, toma, eso, toma, a los dos, me quito de ahí porque había un mono que me quería golpear, pues este apenas se logra ver, pero no me importa, ahí estamos, uno afuera, hay otro aquí, dicen de estarme tirando sus cosas, pero sé que tiene flatulencias, pero también es una maldita fácil, se forró, toma, toma, por querer golpear a una chica, que eso no se hace, ok, ok, que más, 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 Voy a romper todo esto de aquí, porque puede ser aquí, hay grandes cosas, no, 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 vamos, shut up, estamos, es que, toma, Que se les dicen un desastre aqui Listo romper esto de aqui Oxi Aqui, ya Se veamos el video Okay, nada Me gusta nos dejo Ok, me va a sacar Naga de aquí. Ok, ahora tienes un asa. ¿Veinaga? ¿Dónde es? Ok, es algo similar al jueguito de monedas que hay en Android. Ay, que no me acuerdo el nombre de este jueguito. Pero es con Naga y unos tipos como que llamas, o sea, punticos. Está bien. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. No me nada. Está genial que le hayan agregado. Ok, 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 ok. Uh, genial. Me traje eso con patatas y todo. Con patatas y todo en algún lugar. No, 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 no. Lo siento Naga. Ok, vamos a continuar. Creo que había hecho un checkpoint. Sí. Uf, casi me llegó. Casi me llegó. Casi me llegó. Casi no la libró, chicos. ¿Vieron eso? Pudieron ver eso. Casi no la libró. Casi no la libró. Ok, ok. Uf, 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 uf. Checkpoint. Algo bueno, algo bueno. Bueno, a la derecha. Seca, seca. Ok, 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 ok Uy, con los pelos Por un pelo de calvarada Ok, ok, nada de chocar Recto, recto, no importa Ok, ok No, no, no me voy ahí, se ve difícil Se ve complicado Ok, uh, uh, genial Uh, lo estoy diciendo barbaro Barbarísimo, barbaro Oye No, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me puguió Se me puguió el juego ¿En serio? Se ha puguió, se ha puguió el juego Ok, chicos Vamos a pausar esto, vamos a pausarlo Ok, ya estamos aquí Ok, lo puede... Eh, reiniciar Ok, completamos la misión Completamos la misión Tú eres el mejor, Naga Ok, bueno, Charanja Uff, un perroso Creo que así se llama La raza Lo que tenemos que esperar a que se complete todos los puntos Pero... Esto es brutal Me gustó el capítulo Me gustó Muy dinámico Además de que te recuerda mucho a este jueguito dentro Y vamos a darle ahí Ok, ok Ah... Que clase de medalla Nuevo record Que trajamos un call Y... Uff, trajimos... Bastantas cosas Bonos Cuatro mil cien puntos Nada mal Nada mal GG ¿Qué me da igual das? Uff, bronce, bronce, bronce Nueve episodio ¿Qué más me traes? Yo siempre he tenido una conexión poderosa con el Avatar Ok La tienda Hola, Cora Puedo tener algo para que tu... ¡Oh, ay, no! El tío de circo Ok, ¿qué me estás vendiendo? Uff, tío, pero es que está muy caro ¿Mil? Cinco mil Esto es de Katara, ¿no? Uff, es que está muy caro, chicos Talisman Poder por dos Talisman de Armo de armadura Talisman de Velocidad Alta Velocidad... Bueno Talisman de Carga Al máximo Talisman de Hulk Ok Este talisman de Poder por dos Creo que me lo compraría Ok 9 mil y menos Es que esto está demasiado caro Este de Katara también me lo compro Esta a cinco mil Tiene una cinco mil Y esto ¿Tiene algo que debe servir? Acá puedo comprarme Ok, ok Regresamos De nada, de nada Ok Recetas ¿Qué pasa? ¿Select? Select Select Jajaja Tengo que equipar itens antes de poder usarlos Ok, voy a agregar Esto Esto Y el agüita Que creo que es como para curarme algo así Ahí Ok, aquí tengo los combos Vamos A desbloquear De agua Tierra Fuego Y aire Y al parecer también tengo algunos trajes Pero es al completar la dificultad Que este se ve genial No se cual sea A que paso Pero Aún no desbloquea todos los combos Vamos a regresar Y guardamos Y como tal Veamos las conexiones que tenemos Como esta Cole Que parece viejita No se, tiene cara de abuela Eh Esto Esto Y este pece El pececito Oh, el espíritu de la luna Y se lo quería dar A mi perro A mi perroso Y apa Osito de Korra Creo Y este que creo que es un abanico Que es de la nación del fuego Ya no Ok, ok, ok Bueno chicos Eso fue el episodio de hoy Espero que les haya gustado chicos Me encantó De verdad Me encantó hacerlo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Farms Game No olvides dejar tu like Compartir, comentar, suscribirte Aquí abajo Activar la campanita Y nos vemos hasta el próximo video Chau 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 ¡Gracias!